Aplausos 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 a la puerta del cancho de luz, y así no cantar desde el río de la luz, que no se le va a hacer si me va a faltar, y después le quiero que le pone guay. Cuando yo era chocotés, portaba a calzón de vela, y ahora que ya no me crezco, me arrossega la bustela. Y ahora que ya no me crezco, me arrossega la bustela. Tan que me agrada el meu motel, tan que me agrada el meu mar, y ahora volen explicarme un malancet no te ha. Tan que me agrada el meu motel, tan que me agrada el meu mar. ¡Ay, quin sol, quin sol! ¡Ay, quin sol, sol! ¡Ay, com ballarías si hay es que tapó! Cuando te casarás, tú sabrás lo que es vos, si el casado es que hay es que tapó! ¡Los canto la despedida, de llenar los monanes! ¡Si nos ha dejado probando, nos heu pensé ni un moment! ¡Nos no me ha dejado probando, nos han dejado probando, nos heu pensé ni un moment! ¡A la despedida, de llenar los monanes! ¡A la despedida, de llenar los monanes! ¡Y ahora que ya no nos ha dejado, nos ha dejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!